Hay leyendas vikingas que, creas o no, seguramente conozcas, ya que han inspirado un sinfín de películas, como Beowulf, a su vez basada en uno de los primeros textos escritos en una versión primitiva del inglés, o series como Vikingos. Pero si quieres echar un vistazo con mayor profundidad a las leyendas vikingas más populares, no pierdas detalle de este vídeo. 10 leyendas vikingas y mitos nórdicos. No te los pierdas. 1. El robo del martillo de Thor. Se dice que Thor es uno de los dioses más populares de la mitología nórdica. Poseía un martillo con el que era capaz de acabar de un solo golpe con los enemigos de los dioses, los gigantes. Por desgracia, uno de estos gigantes robó el martillo de Thor y dijo que no pensaba devolverlo hasta que Freya, una diosa vikinga, se casara con él. Thor, entonces, decidió hacerse pasar con Freya, disfrazándose de mujer y participando en la boda. Cuando el gigante le devuelve el martillo, Thor se venga matándolo de un solo golpe. 2. Odín en la fuente de Mimer. Odín, el dios vikingo más importante, fue a pedir consejo a la fuente de Mimer, que se encuentra en las raíces del árbol de la vida y que contiene toda la sabiduría y el poder de conocimiento del mundo. Mimer accedió a que Odín bebiera de su manantial, pero a cambio tuvo que entregar su ojo izquierdo. Odín así lo hizo y su ojo se convirtió en el sol. 3. Rolf and Beowulf. Rolf fue uno de los primeros reyes de Dinamarca, un monarca que pidió ayuda al héroe Beowulf para derrotar a Grendel, un monstruo temible que tenía aterrorizada a la zona. Beowulf derrotó al monstruo, pero poco se imaginaba que la madre de éste volvería aclamando venganza. Después de muerte, destrucción y una batalla épica, Beowulf consigue de una vez por todas acabar con esta malvada familia. 4. El descubrimiento de América. Hay algunas leyendas vikingas que al final han resultado ser ciertas, como el descubrimiento de América por parte de los vikingos 500 años antes de Colón. Se dice que en el siglo XI, una colonia de vikingos de Groenlandia llegó a una tierra fértil y desconocida, llena de caza y recursos. Los vikingos se establecieron allí, pero huyeron al cabo de un tiempo, a causa de un altercado con los nativos. Se sabe que podría ser cierto porque en los 60 se excavaron restos arqueológicos vikingos ni más ni menos que en Canadá. 5. Thor contra la serpiente de Midgar. Thor va a buscar un caldero con una milla de profundidad a la guarida de los gigantes para poder celebrar una fiesta con el resto de los dioses. Imer, su gigante anfitrión, se lleva a Thor de pesca y este pesca a la serpiente de Midgar, un terrible monstruo marino. Thor pelea con ella y consigue vencerla. Al volver a la guarida de los gigantes, se lleva al caldero y masacra a los gigantes con su martillo antes de volver a casa y celebrar su ansiado huateque. 6. Hamlet. Es una de las leyendas vikingas que han inspirado trabajos posteriores, en este caso el inmortal Hamlet, la obra de teatro de Shakespeare. Aunque Hamlet tiene una trama mucho más sencilla y cómica, guarda muchos puntos en común con la obra de Bardo, como el hecho de que el protagonista mate a su tío y se case con su madre. 7. Ragnarok. Ragnarok es lo que se conoce como el destino de los dioses. La profecía dice que tras tres inviernos gélidos y ni un solo verano, se desencadenarán las guerras y los hermanos lucharán con sus hermanos. El lobo Fenrir se liberará de sus cadenas y la serpiente de Midgar morirá a manos de Thor que a su vez sucumbirá a su veneno. Muchos de los dioses nórdicos perecerán, pero sobrevivirán dos que instaurarán un nuevo orden sobre la tierra. 8. El origen del ser humano. Un día Odín se encontraba paseando por la playa, cuando divisó dos troncos arrastrados por el mar, un fresno y un aliso. Los cogió y los convirtió en Asc un hombre y en Bla una mujer. El resto de dioses le otorgaron la facultad de pensar, de ver, de oír, de desear su voluntad y su alma. Odín los hizo vivir en Midgar, la morada de los humanos, y estos tuvieron muchos descendientes. 9. Cómo Odín consiguió las runas. Aunque Odín es conocido por ser el dios de la guerra y la muerte, también es, aunque en menor medida, conocido por ser alguien muy sabio. En esta leyenda, que huye del espíritu fiero de guerreros de acción que se supone que eran vikingos, Odín se cuelga cabeza debajo de un árbol durante nueve noches hasta que, por fin, ve las runas en un sueño. 10. Asgard, el mundo de los dioses. En las leyendas vikingas, también se habla de los nueve mundos en los que está dividido el universo. Asgard, uno de los más fascinantes, es el mundo de los dioses. En él se encuentran las mansiones de los dioses y cada uno de estos seres tenía una, excepto Odín, que tenía tres. Una de estas mansiones se llamaba Valhalla y era la más bella de todas, donde iban a parar los guerreros al morir en la batalla. Además está conectado con Midgar, con un precioso arco iris que hace de puente. Las leyendas vikingas son apasionantes y muestran un mundo violento pero muy bello que causa verdadera fascinación. Cuéntanos, ¿conocías todas estas leyendas? ¿Crees que nos hemos olvidado alguna? Recuerda que puedes contarnos lo que quieras en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!